Hola, ¿qué tal? Feliz tarde, aquí nos reencontramos en esta cita que tenemos en la pantalla de canal institucional después de la hora del almuerzo para dialogar, para hablar, para charlar de esos temas que tanto nos interesan a todos los colombianos. Nos comprometemos a llevarles 60 minutos de la mejor información de servicio, esos temas que tanto nos interesan a todos los ciudadanos. Y hoy el turno es para la salud y empiezo por una pregunta, ¿qué tanto se preocupa por el estado de sus ojos? ¿Qué tanto cuida de su salud visual? Pues hoy en Bien Dateado le ponemos la lupa a este tema tan importante que es el cuidado de la visión. Hoy vamos a acercarnos a aquellas afecciones frecuentes, a tratamientos, a ciertos hábitos y malas prácticas que pueden poner en riesgo su visión. En Bien Dateado estaremos hablando sobre su salud visual, siempre para nosotros será una prioridad esa salud y queremos por eso orientarlos y contactarlos con esos expertos que saben sobre el tema. En minutos estarán acompañándonos médicos especialistas para resolver sus inquietudes. Como es costumbre, desde ya abrimos nuestros consultorios, nuestros canales, porque en breve estará con nosotros aquí una doctora oftalmóloga orientando a cada uno de nuestros televidentes sobre este tema fundamental como es la salud visual. Usted puede comunicarse con nosotros desde ya a través de nuestros diferentes canales. Por un lado va a encontrar la línea de WhatsApp, el 312-487-0413, donde puede enviarnos sus preguntas por medio de notas de voz. También, si prefiere, puede también dirigirse a la transmisión de Facebook Live. Ahí estamos originando en Canal Institucional. Recuerde que nos puede dejar sus comentarios. En esa transmisión estaremos leyendo cada uno de sus interrogantes. Además, puede dirigirse a Arroba Institucional TV, nuestro Instagram, en esta red social, nos puede dejar sus preguntas en las historias. Y lo más importante, puede marcar en directo al 220-0707. Recuerde que si está fuera de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Ahí estaremos dialogando con nuestros televidentes. Empezamos porque en plena juventud, Salvador Rincón comenzó a enfrentar una disminución visual congénita que lo fue poco a poco, limitando a desarrollar sus actividades y que incluso le hizo pensar que quedaba ciego. Pero en medio de las dificultades derivadas de su enfermedad y sobre todo de esas dificultades económicas, logró acudir a los especialistas y de esta forma disfrutar de un mejor bienestar. Con su historia iniciamos este Bien Dateado. Bienvenidos. Desde temprana edad, Salvador Rincón ha padecido una disminución progresiva. de su visión de origen hereditario. Una dificultad que lo ha limitado en cada una de las actividades desde entonces. A él lo visitamos en el lugar de trabajo y esta es su historia. Pues desde niño me tocó, porque yo tengo una familia muy numerosa, somos como siete hijos, como el tercero entre los siete. Me tocó desde pequeño trabajar, hacer mi vida. Por allá a la edad de 18 años me comprometí con mi esposa, tuve cuatro hijas. A los 20 años comencé a tener problemas de mi visión. Yo llegué a pensar que podía quedar ciego y pues me asusté como, pues imagino un ciego, respeto a los ciegos, a las personas que no ven. Pienso que hereditario porque otros de mis hermanos también sufrieron de la visión, o todavía sufren. Y comencé a usar, desde ese, usé gafas como por 20 años. Tenía problemas para coger el transporte, para el estudio no veía bien. O sea, hay muchas dificultades que lo frustran a uno y lo trancan. La gente los saludaba a uno y pensaban que uno era creído, no sé, pero que no los veían. Así me ha atacado crear mis hijas y salir adelante. Puse mi negocio, trabajé en una empresa y logré conseguir mi casita. O sea, un lote y ahí voy. Y hace como dos meses llené una catarata y en este ojo veía bien por el derecho. Pues veía, y tuve como una, se me reventó con un vasito del ojo. Entonces comencé a ver las letras. O sea, yo trabajo con computadores y hago trabajo en computadores. Tengo, pienso que la luz de los aparatos me ha afectado la vista. Comentándole lo del ojo, entonces comencé a ver así todo mal, como curviado. Y con una catarata quedé prácticamente ciego. Duré como dos meses aquí atendiendo a la gente. Ya, y me hicieron una cirugía, me aplicaron inyecciones y ya ahorita estoy mejor, ya estoy viendo mejor. El tema de la visión es una cosa muy importante. No ver bien es, lo frustra uno y lo tranca en muchos aspectos de la vida. Mucha gente de tercera edad que viene acá que no ven tampoco, entonces, ah, que colabore. Yo, pues yo medio veía y ellos, yo, y en esos dos meses yo sufría, porque cómo, para mirar el computador, para... Pero no podía cerrar e irme porque yo vivo esto, pero ahorita ya estoy bien. Me hicieron, me hicieron una cirugía y ya estoy viendo mejor, entonces ya estoy más tranquilo. Pues yo pago el 10% de la cirugía, me tocó pagar, pues siempre, pues para mí, ahorita por lo de la pandemia y todo eso, pues para mí es plata. Desplazarme, pero igual yo agradezco la EPS porque si no fuera por eso estaría ciego, no podría seguir trabajando porque sin plata como... Yo le digo a los colombianos, pues contando mi historia, lo que he sufrido y lo que he tenido que soportar, pues tener mucho cuidado con la visión, hacer un examen periódicamente, no andar mucho tiempo en el computador o en el celular, porque eso en verdad a mí me ha afectado mucho y pues quisiera que todos tuvieran en cuenta eso para, pues no van a sufrir lo que yo he sufrido. Préstele mucho cuidado y mucha atención a su visión. Si tiene preguntas, inquietudes, dudas sobre tratamientos, afecciones, pues en esta tarde de jueves en Bien Dateado estamos hablando sobre salud visual. En instantes nos estará acompañando aquí en directo a través de la pantalla del canal institucional una doctora oftalmóloga orientando a todos nuestros televidentes. Y es que estar atento a la salud visual debe ser una prioridad de todas las personas, ya que desde temprana edad se pueden presentar enfermedades que afectan precisamente la visión. Miren, la presbicia, el glucoma, incluso la hipermetropía son algunas de las patologías que pueden afectar su visión. Pues se pueden dividir en varias enfermedades, pero digamos que en este momento lo que más está causando alteración son las enfermedades o alteraciones refractivas. Entonces son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, la presbicia. Sin embargo, también encontramos alteraciones como la catarata, enfermedades ya oculares, como la catarata de glaucoma. Pero en este momento, pues por el alto nivel de trabajo frente al computador y pues la demanda visual tan grande que tenemos, realmente los defectos refractivos han sido los primeros en causar alteración visual en los pacientes comúnmente. Digamos que uno, pues obviamente es causa hereditaria, también hay algunas enfermedades sistémicas que pueden producir alteraciones a nivel de los ojos, a nivel de esta función visual. Entonces la diabetes, la hipertensión, entonces este tipo de enfermedades también tienden a generar alteraciones a nivel ocular. Entonces ahí ya puede aparecer también la catarata, el glaucoma y por eso es tan importante asistir siempre a sus controles visuales, porque como te estoy diciendo en este momento, con una alteración visual nosotros podemos detectar otro tipo de alteraciones a nivel sistémico. Entonces es claro. Y en este momento la miopía ha sido pues una de las, una de las que tienen mayor porcentaje de incidencia, digamos. La mayoría de pacientes y de niños en este momento están presentando, vienen sintiendo pues estas alteraciones a nivel visual de lejos. Entonces, generalmente en este momento como tal en la clínica, los defectos refractivos, pero por excelencia la miopía. Por ejemplo, en los niños es muy frecuente, desde el punto de vista refractivo, la hipermetropía, la falta de gafitas, la conjuntivitis alérgica, más si viven en localidades con mucho material particular, aquí en Bogotá por ejemplo, y la ambliopía, que es el ojo perezoso, que es una secuela sensorial cuando el niño, por ejemplo, está en desventaja un ojito con respecto al otro. Entonces ve borroso y el ojo sano aprovecha y se lleva todas las áreas. En la edad adulta, lo más frecuente es el glaucoma, que es una enfermedad silenciosa, no tiene dolor y el paciente lentamente va perdiendo la visión, entonces es mejor hacerse un examen cada año. Y los defectos de refracción. Y en el adulto mayor, la enfermedad más frecuente es la catarata, que es la opacidad del cristalino. A todos nos da catarata cuando somos abuelitos, pero hay abuelitos que tienen más densidad en la catarata que otros, entonces esa es la más frecuente y tiene tratamiento quirúrgico. Afecta por igual a hombres y mujeres. La diferencia realmente está en aquellas asociadas, por ejemplo, a métodos, por ejemplo, de anticoncepción hormonal. A veces a las mujeres que tienen este método puede haber una afectación ocular, fundamentalmente con el ojo seco. El ojo seco es una de las alteraciones más frecuentes, sobre todo en las mujeres, pero el glaucoma, los defectos de refracción, todo el tema que tiene que ver con la catarata, las infecciones oculares no tienen, digamos, diferenciación en género. En el plano obligatorio, en los regímenes, tanto contributivo como subsidiado, están incluidas esas patologías. Es decir, el paciente tiene derecho a ser diagnosticado y beneficiarse de los medicamentos. Entonces, sí están incluidos en el POS, excepto la cirugía refractiva. Esa cirugía que se hace con láser para que uno deje de las gafas. Entonces, como se considera estética, entonces no está incluida dentro del plano obligatorio de salud. Los acompañamos en directo en esta tarde de Bien Dateado, hablando sobre la salud visual. ¿Cómo prevenir esas afecciones? ¿Cómo cuidar estos órganos tan importantes de nuestro cuerpo humano? Pues entramos en este contexto precisamente para resolver esos interrogantes que tienen nuestros televidentes, porque precisamente actualmente se estima que más de 12.700.000 personas alrededor del mundo padecen de algún tipo de deficiencia visual. El desconocimiento de ciertas afecciones y sobre todo la falta de atención oportuna han ocasionado que estos efectos aumenten su nivel, así lo indica la Organización Mundial de la Salud. Pues hoy en este Bien Dateado, para hablar sobre este tema, hemos querido invitar a la doctora Ana Calderón, oftalmóloga especialista precisamente en la salud visual, quien nos acompaña a esta hora en directo. Doctora Calderón, qué gusto es poderla tener a esta hora con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, buenas tardes a todos los televidentes, bienvenidos. Muy importante el tema que estamos tratando hoy en la tarde y pues en lo que yo pueda ayudar. Sin duda alguna, doctora. Y la primera pregunta quizás está orientada en saber cada cuánto nosotros los ciudadanos debemos visitar al oftalmólogo para verificar precisamente esa salud visual. Bueno, digamos que generalmente uno les aconseja a los pacientes, y yo en mi consulta lo hago a diario, y es por lo menos una vez al año visitarnos para hacer un chequeo general, tengan o no tengan molestias en sus ojos. Pero realmente creo que la visita al oftalmólogo siempre va de la mano de la edad. O sea, uno no puede esperar a tener alguna molestia, un problema, o saber de algún problema que tuvo algún vecino, algún familiar para consultar porque se asustó por eso. Sino que, digamos, siempre se aconseja cuando uno es pequeño que los papás lo lleven para mirar que todo esté bien, el desarrollo ocular de la visión y de todas sus estructuras estén adecuadas, y de ahí en adelante, de la mano de ser desarrollo de la vida, ir consultando al oftalmólogo, pero generalmente si no hay ningún problema, una vez al año es prudente que nos visiten para hacer un chequeo general. Doctora Calderón, permítame, le hago la siguiente consulta, y es saber en qué momento se debe consultar al oftalmólogo, esta vez pero de manera urgente. Hay varios signos y síntomas que nos deben alarmar. Digamos que es muy frecuente, de pronto a cualquier edad tener un golpe, y si el golpe es de alta velocidad y posterior al golpe hay pérdida de la visión o visión borrosa, ese puede ser un escenario en el que deben consultar de urgencia. En algún momento, si hay una pérdida súbita de la visión por ambos ojos o por alguno de los dos ojos, también es importante asistir prontamente. En algún momento, si llegan a sentir un dolor súbito, de manera repentina, intenso, que no mejora, también es prudente visitarnos. Si están viendo dos imágenes, en algún momento ese es otro síntoma que debe alarmarnos. Ver mosquitas, esto es algo que a uno frecuentemente le puede suceder. No es tan urgente como lo que hemos dicho anteriormente, pero sí debe crearnos como una señal de alarma en nuestra cabeza para pedir prontamente una cita al oftalmólogo, y es ver destellos de luz o mosquitas volantes como lo describimos usualmente. Doctora Calderón, muchas personas nos han preguntado si todas las cirugías de los ojos están cubiertas finalmente por el plan obligatorio de salud. El plan obligatorio de salud cuida muy bien de nuestra salud visual y generalmente la mayoría de patologías que se generan sean directamente del ojo o por alguna enfermedad en el cuerpo, como hemos venido escuchando, que la diabetes, que la catarata, que la tensión nos pueden afectar el ojo. Nuestro plan de salud cubre todas esas patologías que afectan la visión en una manera funcional, ¿sí? Para poderle brindar buena calidad de vida al paciente porque sabemos que nuestra salud visual depende de muchas actividades, sean laborales o no. Pero también, como hemos escuchado, hay otras cosas que se consideran estéticas como no querer usar gafas para ver bien. En este caso, eso sí no es cubierto por nuestro plan de salud porque digamos que su función visual está conservada con su uso de gafas, pero ya el paciente por cuestiones estéticas o no le gusta o no está acostumbrado o por su actividad diaria, prefiere no usarlas. Poderse hacer una cirugía para no usar las gafas, esto ya se considera algo estético y no estaría cubierto por el plan de salud. Pero la mayoría de patologías y afecciones visuales son cubiertas por el plan de salud. Doc, permítame, termino con esta inquietud y es saber qué cambios debo hacer en mi estilo de vida o las personas que quizás nos están viendo para prevenir y reducir estas enfermedades oculares. El primer cambio es incluir en nuestro estilo de vida la visita al oftalmólogo. A veces creemos que solamente con ir a revisarnos las gafas es suficiente. Es un complemento del cuidado de la salud visual, pero no es lo único. Entonces debemos adoptar otro estilo de vida incluyendo esa consulta oftalmológica como algo estricto una vez al año. Dentro de nuestro diario vivir la alimentación es muy importante, sea para no desarrollar enfermedades en el cuerpo como diabetes e hipertensión que posteriormente perjudiquen nuestra salud visual y incluir en nuestra alimentación también vitaminas, omega 3, vitamina C, vitamina D, zinc, porque esto nos ayuda a cuidar mucho la salud visual, sobre todo una estructura importante para la visión que se llama retina y mácula. Cuidarnos del sol también es importante y más en un mundo en este momento donde no tenemos casi capa de ozono porque los rayos ultravioletas también pueden producir múltiples enfermedades en nuestros ojos, incluyendo el desarrollo más avanzado de una catarata. Importantes recomendaciones que nos entrega a esta hora la doctora Ana Calderón, especialista en salud visual, a quien le agradecemos, doctora Calderón, por su compañía. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy importante este tema que lo toquemos más frecuentemente y a la orden siempre que me necesiten. Sin duda alguna, muchas gracias a usted por orientarnos sobre todo en este tema. Si usted no logra ver bien, si logra quizás tener estos efectos de no leer de cerca bien o no poder ver de lejos, si tiene visión borrosa, pues en minutos los estaremos orientando. Nos acompañarán especialistas para resolver esas interrogantes que usted tenga, esas dudas que desde ya nos puede enviar al 312-487-0413. Es la línea de participación donde nos envía esas interrogantes por medio de notas de voz. Si prefiere, nos puede marcar al 220-0707. Si está fuera de Bogotá, lo puede hacer con el indicativo 601. Y es que precisamente los tratamientos visuales son la manera más eficiente que tienen las personas de cuidar sus ojos. Revisiones semestrales, incluso anuales, según el requerimiento, evitarán el deterioro de su salud y sobre todo esa prevención, sobre todo cuidar esos ojos, ese órgano tan importante. Pues aquí en Bien Dateado les presentamos algunas alternativas que brinda la ciencia y la tecnología para corregir defectos oculares. Los defectos visuales más comunes que tenemos son defectos de la refracción del ojo, es decir, que el ojo no puede ver bien como miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia. Y también tenemos algunas alteraciones asociadas a esos defectos como son la ambliopía y los estrabismos. Los tratamientos visuales más comunes prescritos por los profesionales de la salud visual y ocular se relacionan con diferentes elementos. Uno de ellos, que es el más común, es la prescripción de anteojos para mejorar la calidad y cantidad visual de los pacientes. En ese mismo sentido, la prescripción de los anteojos permite la protección en entornos externos, es decir, protección solar, y protección dentro de entornos internos, es decir, ante el uso de computadores y dispositivos. Asimismo, se realizan diferentes procesos de adaptación de lentes de contacto, tanto blandos como rígidos. Y no solamente se da el proceso de prescripción, sino que también hay una parte importante que es la terapia y la rehabilitación visual. Entiéndase todo lo relacionado con los músculos de los ojos y el área de las prótesis oculares. Para miopía, hipermetropía, astigmatismo, el 60% de las correcciones visuales se hacen con anteojos y el 40% se hace también con lentes de contacto. También se tienen algunos tratamientos que son definitivos, como las cirugías de tipo refractivo, y en algunos problemas visuales, como la ambliopía o como los estrabismos, se interviene a través de tratamientos llamados terapia visual, que acondicionan habilidades visuales y motoras para mejorar el alineamiento de los ejes visuales. Tenemos las cirugías refractivas. Existen diferentes tipos de cirugías refractivas. Es importante realizar exámenes preoperatorios para poder determinar cuál es el tipo de cirugía refractiva a la que puede ser apta los pacientes. Sí son seguros y lo realizan personas idóneas. En el caso de la parte visual y ocular, los profesionales somos los optómetras y los oftalmólogos. Y a través de los tratamientos oculares buscamos tratar una enfermedad, ya sea a través de medicamentos o realizando una cirugía. Buena noticia que da la Organización Mundial de la Salud es que el 80% de estas enfermedades que derivan en la pérdida de la visión se pueden prevenir a tiempo, con un tratamiento adecuado, con la ayuda al médico. Así que la recomendación es que cuide sus ojos para que prevengamos la pérdida de visión. Que asistan anualmente a sus controles. Todos estos tratamientos no duran de por vida. Es importante que cuando presentemos algún signo o un síntoma, como por ejemplo ardor, secreción, enrojecimiento o mala visión, asistamos a consulta a tiempo y así evitemos mayores consecuencias. Tengo unas recomendaciones incluso que son para las personas ciegas, para las personas que no vemos. Por ejemplo, no refregarnos los ojos, que es muy peligroso, ya que puede haber alguna partícula y en el momento que nos refreguemos los ojos, pues digamos que estamos también afectando la córnea. Entonces, digamos que no toda la recomendación innecesariamente, la salud visual es también para la gente que ve y para los que no vemos, para que tengamos también una salud del párpado, del globo ocular, del lagrimal, de esta zona de los ojos, que no necesariamente, porque veamos, debemos mantener una salud visual correcta. Y mucho ojo con esto, porque la exposición constante al sol, rascarse con frecuencia los ojos, no utilizar lentes con filtros de protección, entre otros hábitos, hacen que se deteriore nuestra visión al punto de padecer un daño irreversible. Pues aquí en Bien Dateado les presentamos algunas malas prácticas que tenemos sobre el cuidado de nuestra visión. Existen varios malos hábitos que asumimos a diario y que sin darnos cuenta pueden dar lugar a enfermedades en los ojos. Uno de ellos es no realizar pausas cuando estamos trabajando en el computador. También olvidar parpadear. También olvidar lubricar. Cuando nos concentramos y enfocamos en pantallas, ya sea del televisor, del computador o del celular, disminuimos la frecuencia del parpadeo, que debe ser una frecuencia de parpadeo involuntaria. Esos movimientos involuntarios de los ojos hacen que se renueve la lágrima. Al no parpadear, vamos a encontrar alteraciones como el ojo rojo, el ardor, el dolor e inclusive la visión borrosa. No olvidemos que el uso prolongado de lentes de contacto puede provocar un sinnúmero de enfermedades, entre ellos infecciones muy severas. No nutrirnos adecuadamente, hidratarnos adecuadamente o tener un patrón de sueño inadecuado también puede provocar enfermedades en los ojos. Dentro de estas prácticas está la baja iluminación. Cuando trabajamos con bajos niveles de iluminación, el sistema de enfoque o acomodativo del ojo tiene que sobresforzarse, lo que puede llevar a cambios en nuestra visión. Asimismo, utilizar objetos muy cercanos, como tablets o celulares, va a hacer que el sistema de enfoque se acostumbre a ver de cerca y cuando se necesite o se quiera ver hacia lo lejos, se vea borroso. Por otra parte, estar tocando, frotando o rascándose los ojos puede generar traumas mecánicos en la córnea y una posible deformación de la misma. Otra práctica común que encontramos es utilizar las gotas, geles, ungüentos, gafas o incluso lentes de contacto de nuestros familiares o personas que tenemos alrededor. Entonces, empecemos a realizar conductas que alivien un poco el estrés al cual se ven sometidos nuestros ojos en nuestro trabajo diario. Una de ellas es realizar pausas cada 20 minutos durante 20 segundos para mirar a una distancia de 20 metros. Esto va a aliviar bastante el trabajo excesivo provocado por el enfoque y la acomodación cercana cuando estamos trabajando en computador. También no olvidemos parpadear y lubricar con un lubricante adecuado para evitar el ojo seco evaporativo. Trabajar con buena iluminación, una iluminación que nos permita tener una visión descansada que no genere brillos. Las mujeres que gustamos usar maquillaje, no olvidemos siempre desmaquillar con una solución no oleosa para evitar problemas en la superficie del ojo como infecciones y orzuelos. Retirar los lentes de contacto es importante, no dormir con ellos porque esto puede dar lugar a infecciones muy serias en la córnea. Y sin duda alguna, nutrirse e hidratarse va a mejorar mucho el funcionamiento de nuestros ojos y también, por supuesto, de nuestro organismo. No tocar o frotarse los ojos y utilizar las gotas, gafas o lentes de contacto únicamente cuando han sido formulados por un profesional de la salud visual y ocular. ¿Qué síntomas debemos tener en cuenta para consultar inmediatamente al oftalmólogo? 1. Pérdida súbita o progresiva de la agudeza visual 2. Ojo rojo 3. Sensación de cuerpo extraño o arenilla 4. Dolor ocular intenso y progresivo 5. Percepción de moscas volantes o luces en el campo visual al igual que la aparición de una mancha fija en nuestro campo visual lo cual puede indicar un problema serio en la retina como un desprendimiento. 2 de la tarde, 28 minutos Los acompañamos en esta tarde en Bien Dateado hablando sobre salud visual Los invitamos desde ya a cuidar precisamente ese órgano tan importante como son los ojos Abrimos este bloque de preguntas y respuestas para que usted indague pregunte lo que necesite saber Este consultorio está dirigido para todos nuestros televidentes si tiene problemas con su salud visual si no logra ver de cerca, de lejos, si tiene visión borrosa pues de ya al 312-487-043 está disponible para que nos envíe sus inquietudes por medio de audios puede irse a la transmisión que originamos en la plataforma de Facebook Live en esta red social nos encuentra como Canal Institucional e Institucional TV saludamos a todos los cibernautas que están ahí conectados con nosotros o si prefiera nos puede escribir a través de arroba institucional tv en Instagram leemos sus comentarios, sus preguntas en las historias recuerde que la línea nacional está habilitada el 220-0707 220-0707 si usted está fuera de Bogotá puede marcar el indicativo 601-220-0707 pues empezamos precisamente este bloque de preguntas y respuestas precisamente con una de las especialistas más reconocidas en este momento en Colombia se trata de la doctora Carmen Barraquer ella es médica oftalmóloga y nos ayudará a responder sus inquietudes en directo queremos escucharlos, queremos ser el puente precisamente entre todos los ciudadanos y los televidentes en este tema fundamental para todos como es la salud visual pues doctora Carmen gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación muchísimas gracias a ustedes por la invitación vamos a ver de qué manera podemos ayudarlos claro que sí, nuestros televidentes desde diferentes regiones del país empiezan a generar la participación por eso me voy para nuestra línea de WhatsApp los escuchamos buenas tardes para una pregunta yo tengo un problema que me crecen las pestañas hacia adentro y esto me lastima el ojo ¿qué solución definitiva hay para este tipo de problema? la solución definitiva es una cirugía es una cirugía que consiste en avertir un poco el borde del párpado para que la pestaña no toque el ojo obviamente hay que examinar al paciente para tomar decisiones al respecto pero en general cuando este fenómeno de entorpión que se llama en el párpado produce daño en la córnea o en el ojo se debe actuar quirúrgicamente permítame me voy para nuestra línea al 220-0707 allá está Luz que se comunica desde Bogotá Luz, bienvenida a tu bienes dateado, qué gusto sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? todo muy bien por acá Luz, ¿cuál es la pregunta que le tienes a nuestro especialista? la pregunta que le tengo para ellos que lo estoy viendo en televisión es que yo soy una persona de 67 años y me diagnosticaron con ojos secos y con el problema ese de... ¿cómo se llama? o sea, tengo un problema en los ojos y el más es el del ojo seco y últimamente no he podido conseguir cita médica en el seguro entonces quisiera que me hicieran el favor y me dijeran ¿qué tengo que hacer? siento mucho dolor de ojos me arde, me pican y casi no estoy viendo me estoy dando cuenta que como que veo muy nublado entonces espero a ver qué me dicen claro que sí, le trasladamos precisamente ese interrogante que usted tiene señora Luz a la doctora Carmen que nos acompaña a esta hora muchas gracias señora Luz por estar con nosotros en Bien Dateado ¿qué le podemos decir, doctora? pues mire usted, con respecto al ojo seco obviamente que el tratamiento es principalmente en base a lágrimas artificiales pero hay muchas otras formas de solucionar ese problema hay que examinar al paciente, conocer sus características oculares y determinar si requiere solamente de lágrimas o si requiere de algún apoyo para retener la lágrima en el ojo como podrían ser, por ejemplo, unos taponcitos en los puntos lagrimales igual que el tapón del lavamanos se pone un taponcito en el punto lagrimal inferior de manera que se retiene la lágrima más tiempo con respecto a la disminución de la visión me parece que es bastante normal por la edad recuerden ustedes que con la edad todos hacemos catarata la catarata no es una enfermedad la catarata es un proceso normal de la vida por envejecimiento y obviamente hoy en día hay unas soluciones fantásticas para este tipo de problema es la cirugía que más se hace en oftalmología y los resultados visuales son muy buenos obviamente es una cirugía pero también se requiere el examen previo del paciente para determinar exactamente cuál es su condición perfecto doctora, nos vamos para Chía en este momento está Jacqueline conectada con nosotros en este bien dateado Jacqueline, qué gusto saludarte buenas tardes buenas tardes, cuál es la inquietud que le tienes a la doctora Carmen sí, sí señor, buenas tardes doctora lo que pasa es que yo tengo diagnosticado astigmatismo hipermetropía y presbicia uso lentes progresivos pero desde hace un tiempo le comenté a la doctora que a mí me dan unas picadas terribles terribles a veces en un ojo como si me pincharan con una aguja me hacen doler mucho y incluso tengo que cerrar los ojos y me arden a veces siento que el dolor es tan intenso que me toca tener los ojos cerrados un tiempo he tratado de conseguir cita con oftalmología porque me enviaron a oftalmología pero ha sido imposible perfecto Jacqueline entonces hablámosle ese interrogante precisamente a la especialista doctora cómo podemos ayudar en este caso a nuestra televidente mire usted, el dolor en tipo picada en la córnea en el ojo es debido en general a una ruptura de la película lagrimal esto quiere decir que usted tiene que lo que usted hace parpadear, cerrar el ojo para recuperar la película de lágrima que debe estar siempre frente a la córnea ahora, ¿por qué tiene esta ruptura de la película lagrimal? es muy posible que se trate de un problema a nivel de los párpados en los párpados tenemos unas pequeñas glándulas que secretan grasa para que no se nos evapore la lágrima entonces obviamente haría falta examinarla ver si usted tiene ese problema y darle la medicación correspondiente para recuperar el bienestar de la película lagrimal el defecto que usted tiene de astigmatismo hipermetrópico es un defecto en general puede ser de diferente calibre pero en general se podría llegar a tratar haciendo una corrección refractiva si usted está interesada en eso nos preguntan a través de nuestras redes sociales doctora, me hicieron una cirugía de catarata pero quedó mal el lente intraocular se corrió y no estoy viendo bien ¿me deben operar nuevamente? ¿qué riesgo puedo tener el que me haga nuevamente la cirugía? ¿es posible perder la visión de ese ojo? ¿teniendo en cuenta que sufro de miopía también? en medicina todas las posibilidades existen siempre los médicos trabajamos en bien buscando el bien y lo mejor resultado en nuestras cirugías sin embargo existen los accidentes existen los accidentes y existen esas cirugías que por A, B o F pueden no quedar bien en la conclusión quirúrgica si el lente se ha desplazado es necesario reponerlo en su lugar obviamente para esto se requiere una intervención quirúrgica que puede ser en base a cambiar el lente o simplemente recolocarlo dentro del saco capsular o colocar un lente encima del iris para que la persona pueda tener una visión adecuada ciertamente se requiere de una intervención quirúrgica perfecto doctora es la doctora Carmen Barraquer acompañándonos a esta hora en directo en la pantalla de Canal Institucional precisamente hablando sobre la salud visual tiene preguntas tiene interrogantes sobre este tema los invitamos para que desde ya se comunique con nuestro programa lo puede hacer en el 312-487-0413 en Instagram también se puede dirigir o a esa línea el 220-0707 ahí estaremos escuchando los saludo a esta hora Alejandro desde Bogotá Alejandro bienvenido bien dateado hola buenas tardes buenas tardes Alejandro cuál es la pregunta puntual que tiene a nuestro especialista la pregunta es la siguiente espera yo tengo ambiopía tercer grado me dicen resulta que a mí se me estaba desviando la vista derecha pero yo he utilizado gafas desde los dos años prácticamente pero yo hace ya nueve años dejé utilizar las gafas y últimamente me ha dado muchísimo dolor de cabeza yo ya no alcanzo a ver por la vista derecha perfecto Alejandro ¿cómo podemos ayudar? ¿tengo de cirugía? sí señor bueno Alejandro seguramente usted tiene un problema que es de los problemas más importantes en la oftalmología es decir uno debe traer a sus hijos a un examen de visión en temprana edad con esto quiero decirles un año dos años se debe hacer un examen de visión para saber que el niño está viendo bien por los dos ojos y si tiene un defecto corregirlo con anteojos o con cirugía si es necesario para que el desarrollo de la visión sea la adecuada en su caso no se dieron cuenta usted tiene un ojo perezoso lo que se llama pero perezoso es decir quiere decir que el cerebro desconectó de cierta manera la visión del ojo del ojo afectado entonces tiene solamente visión monocular con un solo ojo con más razón todavía para que cuide usted mucho ese ojo con el cual tiene visión la desviación del ojo perezoso del ojo amplíope se puede corregir no sé cuál es su edad ¿qué edad tiene usted actualmente? vamos a ver si Alejandro todavía está en línea para que nos confirme la edad no doctora ya se nos fue precisamente pero creo que la recomendación es bastante importante es la doctora Carmen Barraquer que nos acompaña a esta hora en directo en la pantalla de Canal Institucional resolviendo esos interrogantes que usted tenga sobre la salud visual permítame doctora me voy para nuestra línea de whatsapp nuestros televidentes siguen participando de forma activa sí buenas tardes es para preguntar si la conjuntivitis alérgica crónica tiene cura ¿qué decís frente a esto? por desgracia señora mía como usted bien sabe todo el capítulo de alergias en medicina es uno de los capítulos más difíciles de tratar fundamentalmente lo que hay que combatir es el causal de la alergia y muchas veces las alergias son debidas a elementos que utilizamos en nuestra vida cotidiana de manera que lo que hay que detectar en primera instancia es la causa de la alergia si se logra detectar va a haber una cura inmediata del problema si no se detecta hay una serie de medicinas que nos ayudan a controlar a administrar llamémoslo así a administrar la alergia no a curarla a administrarla o sea que en la alergia lo importante es poder erradicar el alergeno la causa de la alergia doctora Carmen permítame me voy hasta el valle del Cauca en Buga donde están nuestros televidentes exactamente nos llama hasta ahora Carlos Alberto quien tiene una pregunta puntual sobre nuestro tema del día Carlos bienvenido bien dateado gracias muy amable quiero hacerle una pregunta a la doctora Barraguel hace tengo 63 años hace algunos años vengo haciendo un problema de glaucoma y en la última cita el doctor me ha enviado una autorización de una tomografía axial computada de cráneo simple con contraste por justificar y encontrar en campo visual de ojo izquierdo una hemianopsia superior quisiera saber qué es y cuál es el estado de acuerdo al diagnóstico de la doctora yo le bendiga doctora Barraguel perfecto doctor Carlos gracias por estar con nosotros qué poder decir frente a ese caso puntual doctora el virus de la hemianopsia superior indica que usted no tiene visión en el campo inferior de sus ojos es decir cuando usted camina usted no ve el suelo eso está relacionado con una lesión a nivel cerebral no es lo típico del glaucoma el glaucoma produce unas pérdidas de campo visual pero que tienen una presentación muy típica que la reconocemos muy bien a nivel oftalmológico cuando se trata de pérdida de campo visual por glaucoma entonces el doctor al ver el resultado de su campo visual opina que tiene usted puede usted tener algún tipo de lesión a nivel cerebral es muy importante que se haga usted la resonancia avanzamos en este bien dateado hoy hablando sobre la salud visual escuchamos a nuestros televidentes además en el 312 487 0413 muy buenas tardes un favor cuáles son las causas para un trasplante de córnea para una persona con queratocono muchas gracias un feliz resto de tarde pues mire usted el queratocono es una entidad mucho más frecuente de lo que antes nos imaginábamos hoy en día tenemos muchas formas de tratar el queratocono sin tener que llegar al trasplante de córnea el trasplante de córnea es la forma final del tratamiento del queratocono si usted ya le han dicho que requieren un trasplante de córnea quiere decir que su queratocono es de un grado avanzado los resultados del trasplante de córnea que puede haber dos tipos de trasplante de córnea son buenos tanto el injerto laminar profundo como el injerto penetrante pero antes de eso como les explico hay otra serie de procedimientos que se pueden llevar a cabo para realizar el tratamiento en el queratocono si ya le han indicado trasplante de córnea es porque su queratocono está en un grado muy avanzado a esta hora está Felicia desde Cartagena a quien saludamos con las buenas tardes Felicia bienvenida a este bien dateado hola qué gusto Felicia cuál es la pregunta que le tiene para la doctora Carmen a esta hora bueno yo quiero preguntar porque hace varios meses primero el ojo me me temblaba así me generaba un dolor súper fuerte entonces en las sienes ahora me duele demasiado y cuando abro los ojos cuando duermo en la noche y me levanto amanezco con los ojos súper cansado y no aguanto el dolor no puedo ni siquiera enfocar en el computador en el celular no puedo ver de lejos cuando duermo en la tarde tampoco puedo enfocar bien entonces no sé porque no sé si eso es una urgencia médica cuando voy al médico me dicen que eso es porque antes usaba gafas pero como se me vencieron y las gafas me generaban mareo entonces no sé qué puedo hacer porque las pastillas no me hacen nada perfecto Felicia muchas gracias por su participación doctora Barraquer ¿qué le podemos aconsejar? la doña Felicia definitivamente tiene que visitar un oftalmólogo no hay nada que hacer hay que reponerle las gafas y hay que ver a ver qué está pasándole que creo puede tratarse de un síndrome de sequedad ocular pero hay que examinarla este tic del párpado que se refiere puede estar muy relacionado con un poquito dejo seco y también con un poco de falta de vitaminas de manera que tiene que visitar el oftalmólogo hay que examinarla y si necesita gafas debe mandarlas a hacer o sea hay que formular para que pueda ver bien 2.45 minutos estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional usted que llega a esta señal recuerde que en este bien dateado estamos hablando sobre el cuidado de la salud visual continuamos escuchando a nuestros televidentes en nuestra línea de whatsapp buenas tardes necesito saber si el terigio produce la ceguera gracias muchas gracias no señora el terigio no produce ceguera pero si es una lesión que hay que resecarla porque tiende a crecer irrita enormemente el globo ocular molesta mucho lo que hace que la persona se frote los ojos y una de las cosas que tenemos por vida todos los seres humanos es frotarnos los ojos nadie debe frotarse los ojos entonces el terigio es una de esas cicatrices por así decirlo que hace el ojo para protegerse que hay que resecarlo porque genera una gran molestia y una gran irritación pero no produce ceguera doctora Carmen desde aquí desde Bogotá donde estamos originando este bien dateado nos trasladamos para Cúcuta allá se encuentra una televidente de este espacio se trata de Nancy quien nos acompaña en esta tarde Nancy bienvenida muchas gracias doctora Carmen a mí me diagnosticaron catarata en ambos ojos por problemas con la EFS me han venido aplazando la cirugía y es cierto que el hecho de aplazar la cirugía fue ocasionarme glaucoma en los ojos muchas gracias Nancy por estar con nosotros pues mire usted todo depende del tiempo de aplazamiento si es un aplazamiento de unos meses no pasa nada pero si es un aplazamiento de años sí puede afectarle la visión puede afectarle la presión ocular puede haber problemas de manera que sí es muy importante que si no la pueden atender en la EFS busque el apoyo de un médico privado y que la atiendan porque lo más importante son sus ojos continuamos escuchando en directo su participación buenas tardes doctora Carmen mi pregunta es sobre mis listas me llorosean mucho más que todo la derecha y a veces me arden veo a veces borroso y mucho dolor de cabeza ¿a qué se debe eso? lo más factible es que se trate de un problema retroactivo puede también tratarse de problemas de acomodación es posible que usted simplemente tenga unas malas emergencias malas adopciones y por consiguiente tenga que hacer el esfuerzo voluntario para poder enfocar de manera que otra razón para visitar al oftalmólogo poder revisar cómo están todo lo que son sus funciones musculares a nivel ocular para determinar si hay algún error o un mal aprendizaje que le pueda estar produciendo actualmente esas molestias estos canales precisamente están al servicio de nuestros televidentes para que se comuniquen en directo con nuestro programa hoy hablamos precisamente sobre la salud visual de todos los colombianos me voy para el 312-487-0413 línea de whatsapp donde usted nos envía sus preguntas por medio de audios buenas tardes doctora si no se trata la miopía ¿qué consecuencias graves podría tener? si es una miopía normal por así llamémoslo la miopía y la hipermetropía y el estigmatismo como tales en pequeñas magnitudes son casi como la forma del ojo son defectos que requieren de una corrección óptica unos anteojos o lentes de contacto pero no pasa más allá de eso ahora bien cuando la miopía es una miopía degenerativa es decir miopías que son superiores a las 10 diopías entonces sí hay que tener cuidado con la retina porque son miopías que son debidas al tamaño del globo ocular y la retina es un tejido nervioso que no se reproduce de manera que si el ojo crece la retina se adelgaza entonces hay que estar pendientes de este problema y sobre todo en los casos de las miopías degenerativas hay que estar definitivamente en contacto con un médico que está haciendo los controles periódicamente con esto quiero decir cada par de años cada dos años más o menos hay que estar revisando al paciente y ver cómo está la evolución de la miopía nos pregunta Natalia Mora hasta ahora en el Facebook Live buenas tardes doctora hace un tiempo me diagnosticaron un macroadenina hipofisiario por el tiempo de evolución tuve incluso un palpebral dice ella acá pero quisiera saber por qué cada vez que me sube la miopía pues esto se va agudizando no la miopía no tiene nada que ver con un microdenoma hipofisario el microdenoma hipofisario debe ser tratado revisado por un neurólogo y viendo a ver en qué momento hay necesidad de tratarlo o resecarlo los microdenomas lo que producen son problemas de campo visual y pueden llegar a provocar ceguera en uno o en ambos ojos pérdidas de campo visual en ambos ojos pueden producir otra serie de problemas a nivel conductual de manera que es muy importante si se lo han diagnosticado que esté usted en controles para determinar la conducta que se debe seguir con su padecimiento vamos concluyendo este bloque de preguntas y respuestas con una participación puntual de un televidente que se comunica hasta ahora con bien Latia buenas tardes quisiera saber a qué se debe el temblor o movimiento involuntario de los ojos y qué exámenes se pueden hacer para determinar la pérdida de la visión gracias doctora el temblor el temblor el temblor involuntario de los ojos se refiere a un movimiento horizontal permanente de los ojos en general consideramos que se trata de un fenómeno de búsqueda el ojo busca cómo ver bien y se mueve tratando de localizar la parte de la retina que le va a permitir ver bien sin embargo por desgracia esto ocurre por fenómenos que ocurren en la infancia y estar muy conectados con cierto tipo de problemas a nivel cerebral de manera que el enistagmos en algunos casos se puede llegar a corregir más no en todos pues doctora Carmen Barraquer médica oftalmóloga muchas gracias por su tiempo muchas gracias por haber orientado a todos los colombianos frente a este tema fundamental como es la salud visual bien muchas gracias a ustedes por la invitación aquí estamos para ayudarlos siempre quieran como saben está la clínica Barraquer en la calle 100 ahí nos pueden encontrar y hay una consulta prioritaria para atender cosas de emergencia que puedan llegar a ocurrir las 24 horas del día los 365 días del año perfecto claro que sí ahí estaremos a la doctora muchas gracias a todos nuestros televidentes mil y mil gracias por su participación en este bloque de preguntas y respuestas nosotros avanzamos en este bien dateado hoy hablando sobre la salud visual y es que precisamente una buena visión es fundamental para una correcta realización de las actividades de la vida diaria por eso es muy importante mantener una correcta higiene visual muy atentos a estas prácticas y exámenes que favorecen en sus ojos para mejorar nuestra salud visual es muy importante que todos tengamos claras cuáles son aquellas acciones que nos van a permitir tener una mejor salud visual en un futuro la primera de estas acciones es limitar el tiempo que pasamos frente a nuestros dispositivos electrónicos esto que quiere decir debemos disminuir al máximo el tiempo que pasamos usando nuestros celulares computadores o televisores y es muy importante también que esto mismo lo hagamos con nuestros niños ¿qué pasa ahora con aquellas personas que no pueden disminuir el uso por ejemplo de sus computadores porque se encuentran trabajando? para ellos y para el resto de las personas la recomendación es tomar pausas de cinco minutos una vez cada hora que nos van a permitir justamente tener ese descanso que nuestros ojos necesitan de la luz que emanan estos dispositivos el punto número dos que es un punto muy muy importante es que nosotros debemos estar atentos a todas las señales que nuestro cuerpo nos indica ¿qué me refiero con esto? si nosotros notamos algún tipo de irritación o de molestia en nuestros ojos o incluso si notamos una disminución de la capacidad visual que tenemos donde antes veíamos de cierta forma y ahorita estamos viendo no tan bien debemos inmediatamente consultar con nuestro profesional de salud visual que nos hará un chequeo nos dirá nos indicará si necesitamos algún dispositivo de corrección visual como algunas gafas o algunas lentillas de contacto y justamente nos indicará el tratamiento es muy importante que estemos atentos a cualquier posible cambio o disminución de la capacidad visual y por último un tip importante que todos podemos implementar dentro de nuestros dispositivos electrónicos es que podemos ajustar el brillo de nuestra pantalla de manera tal que el brillo no sea tan alto y de esta manera nuestros ojos no se sobreesfuercen y podamos así favorecer nuestra salud visual a futuro y justamente en bien dateado nos preocupamos por buscar esas ofertas de educación y empleo a las cuales usted puede aplicar desde las distintas regiones del país estos son nuestros clasificados porque recuerde que en bien dateado estamos a su servicio en bien dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés esta oferta laboral solicitada en Ibagué te puede interesar está dirigida a un asesor comercial clínico el servicio público de empleo se encuentra en la búsqueda de un asesor comercial clínico quien se encargará de consultar con los clientes después de la venta para resolver problemas existentes y brindar asesoría quien ocupe este cargo se le realizará un contrato fijo y tendrá un salario de 2 millones de pesos a 2 millones 500 mil pesos mensuales encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.cena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3091209 la plataforma digital aprendegratis.es tiene más de 130 cursos en línea gratuitos en español y 45 en inglés al finalizar el curso se entregará un certificado de participación a quienes cumplan con al menos el 80% de asistencia para inscribirse solo debe ir a www.aprendergratis.es slash cursos guión universitarios guión gratis slash esta oferta laboral solicitada en Bucaramanga te puede interesar está dirigida a un médico general el servicio público de empleo se encuentra en la búsqueda de un médico general y se encargará de aconsejar a pacientes sobre prevención y cuidados de la salud quien ocupe por este cargo se le realizará un contrato por obra y tendrá un salario de 4 millones de pesos a 4 millones 500 mil pesos mensuales encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.cena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3097-021 en Biendateado estamos a tu servicio comprar con descuento adquirir eso que tanto deseas comprar solo lo que necesitas se acerca una fecha que puedes aprovechar se viene el primero de tres días sin IVA en el país en este 2021 comprar informado será tu mejor decisión nos vemos en Biendateado para hablar sobre el día sin IVA entérate sobre la lista de productos que estarán exentos de este impuesto conoce de primera mano tus derechos como consumidor a la hora de comprar te preparamos algunos consejos para que obtengas los productos y servicios que deseas aprovechando de la mejor manera las ofertas que trae este día optimiza tu dinero aprovecha los descuentos conéctate este viernes con Biendateado desde las 2 de la tarde en Canal Institucional a Colombia la hacemos todos pues mucho ojo con sus ojos atienda los controles lea muy bien los síntomas y dolencias y sobre todo si tiene alguna molestia vaya a los especialistas es tiempo de cuidar la visión por hoy cerramos este Biendateado a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión recuerde tenemos una próxima cita mañana a las 2 de la tarde en la pantalla de Canal Institucional para hablar sobre el día sin IVA recuerde que usted se puede comunicar con este programa enviándonos un correo a Biendateado para recibir sus dudas preguntas incluso comentarios sobre el programa también queremos saber sobre esos temas que le gustaría ver en este espacio muchas gracias por su compañía nos vemos mañana con la información de servicio que usted tanto necesita hasta la próxima ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia y cuenta con el sistema Closed Caption.